Nació en 2012 y en la actualidad un total de 41 niños son atendidos por la Asociación Cadi. Es un centro de atención a la diversidad infantil que atiende a menores de Estepona, Casares, Manilva y Marbella. Gracias a sus 140 socios que abonan 10 euros de cuota anuales, pueden ir cubriendo parte de las necesidades terapéuticas de estos niños. Sin embargo, toda ayuda es poca. Algunos de los tratamientos no los asume la sanidad pública o bien se terminan a determinada edad. Un niño que tiene su diagnóstico y otros que no tienen diagnóstico porque realmente ni los médicos saben cuál es el problema neurológico que tienen esos niños. Encuentras que no sabes dónde vas a acudir, te derivan, en el caso de Estepona a Prona, en el caso de los niños de Marbella o San Pedro a Pandén. Entonces ahí es donde empieza la andadura con nuestros niños, ¿no? Y ya empiezas a conocer a padres, te das cuenta que hay más niños que tienen lo mismo que tu hijo, ya cuando está diagnosticado. Para recaudar fondos organizan eventos solidarios. El próximo, una marcha familiar de 3 kilómetros con luces de neón que partirá el próximo sábado a las 7 y media de la tarde desde la Plaza Antonio Banderas, en Puerto Banús. El precio de inscripción con el kit de luces es de 10 euros por persona y se puede adquirir ya en la primera planta del corte inglés que se encuentra justo al lado. La intención es recaudar dinero para poder hacer frentes a los costes de los tratamientos y seguir investigando las causas. Toda la información sobre esta asociación y sus eventos la pueden consultar a través de Facebook, buscando por Asociación Cadi.